¡Hola chicas! Hola chicos, bueno, hoy os estoy grabando varios vídeos os he grabado el de Sephora ya, porque no voy a hacer más compras pero se lo veréis en el mes de septiembre y os estoy grabando, quiero grabar otro más además de este, otro más a ver si me da tiempo bueno, pues esto se trata de, como veis en el título de un paquete que me ha enviado Mar Esencia ¿sabéis que hice un vídeo? yo hice una compra, porque le vi a alguna chica no recuerdo ahora quién le vi, bueno, pues hablaba de esta marca de esta tienda, que es una tienda familiar pequeñita y me llamó mucho la atención sobre todo porque tenía productos que yo tenía muchas ganas de tener como los jaboncitos en láminas y también tenía hidroalcohólicos pequeños hidroalcohólicos grandes y yo hice un buen pedido me gustaron muchísimo los perfumes son muy, muy buenos son perfumes de inspiración y son súper, súper buenos que no tienen nada que envidiar a los originales duran un montón son súper fieles con el original y me han encantado aparte, ellos son encantadores bueno, pues yo les hice un vídeo como siempre hago cuando hago compras que tienen que ver con la belleza con el maquillaje y con la temática de este canal pues hice un vídeo de mi compra pues parece ser que tuvieron muchas ventas que muchas de vosotros fuisteis a comprar esos productos y me enviaron un correo electrónico diciendo que me agradecían muchísimo el vídeo, que les había gustado y que querían tener un detalle conmigo yo les dije que no hacía falta que yo había hecho el vídeo porque es la temática de mi canal las compras que tienen que ver con belleza y con, bueno, pues con todo el maquillaje con los cuidados y también perfumes y que, pues me habían gustado mucho los productos y había hecho el vídeo porque yo quería y aún así insistieron la cosa quedó ahí porque, no sé me daba cierto pudor el que, bueno yo había hecho el vídeo porque quería que ellos me mandaran más cosas bien, una de mis amigas me dijo que le interesaban muchísimo los jaboncitos y que cuando hiciera un pedido pues le pidiera algunos para ella porque decía que hacer un pedido solo para los jabones pues no era muy práctico entonces como yo le dije que sí, que yo iba a hacer más pedido sin prisas que se lo cogería pues a raíz de ese pedido se pusieron en contacto conmigo mediante correo electrónico diciendo que los datos del pago eran los míos y que les salía una dirección diferente en donde entregar les dije que era correcto que era un regalo que yo quería enviar y ahí me volvieron a insistir que por favor les dijera que querían tener un detalle conmigo y que por favor les diera la dirección del camping donde estaba bueno, pues finalmente se la di y me llegó este paquetazo este paquetazo que pesa bastante además cuando llegó lo abrí ya veis que está así abierto pero cuando vi cómo venía y que venía todo lleno pues dije no lo voy a ver solo me he hecho un vistazo a una cosa como si fuera una lámpara de sal o algo así y después cajas de diferentes cajas de perfumes y demás y dije no lo voy a abrir con mis chicas y lo dejé para eso como me vine pensaba hacerlo en el camping pero ya os digo que ya os dije en el otro vídeo que no 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 me siento a gusto grabando en el camping de momento no sé si haré algún vídeo sé que alguna de vosotros me lo habéis pedido pero allí no se da la situación hay mucho ruido porque daros cuenta que la caravana nada a una calle y en esa calle está continuamente pasando niños pasando gente hablando jugando los niños y gritando y entonces no se da la situación que a mí me gusta con lo cual no me siento muy cómoda grabando allí y luego aparte pues la luz es diferente el sonido no queda tan bien y entonces bueno pues lo que hice fue lo tenía allí para poder grabarlo algún día pero ya que me vine me lo traje para grabar así que aquí lo vamos a abrir juntas os enseño como viene y después saco todo y lo pongo aquí porque si no con esta caja no me remuevo mirad esta es la presentación que os dije la otra vez que viene todo con ese papel en ese color verde menta precioso la mariposa que es una mariposa preciosa que tiene que en el otro también me lo mandaron o sea que debe ser algo que mandan en los pedidos y que es tiene ahí imán para colocar en cualquier sitio yo tengo una colocada en las paletas metálicas de Too Faced y esta le buscaré otro sitio porque me parece preciosa es una mariposa súper bonita y luego sacas papel algún alguno de estos viene una cartita esta no la había visto que dice hola Lourdes y un corazoncito te deseamos un feliz día y muy agradecidas por tu reiterada confianza en nosotros y nuestra pequeña empresa familiar deseamos que los detalles incorporados sean de tu agrado este pedido lo hemos perfumado con nuestro perfume maresencia45 del que también incluimos una muestra para probar nos encantó verte de nuevo por nuestra tienda online la plancha la tenemos en promoción en la web hasta el 31 de agosto antes 99 euros ahora 59 euros o sea que me mandan una plancha es manuscrita lo cual es todo un detalle y esto es lo que vi cuando abrí y de ahí no vi nada más entonces bueno pues lo voy a sacar y lo vemos juntas pues he visto cosas muy interesantes la plancha que decían yo pensé que era una plancha de pelo es una plancha de viaje es decir que en el otro en el otro vídeo os hablaba de un montón de productos que tenían quedan todos con aromas pero se ve que tienen más cosas bueno también os hablé de los bolsos de corcho que son divinos y me ha salido buenísimo lo uso un montón pues veo que tienen más cosas hay que ver por la página y ver todo lo que tienen pues una plancha de viaje que así se ve buenísima oh que chula es que bonita fijaros qué cosa más bonita y además el morado ni que lo hubieran hecho a propósito es una plancha a vapor porque tiene su vasito muy mono su cable y aquí trae un cepillito que entiendo que es para poner aquí así pues no entiendo mucho yo el cepillo en una plancha pero me imagino que debe ser estas planchas verticales no sé os diré mirad el agua se mete por ahí se mete por ahí y se cierra verdad que estas cosas siempre son muy prácticas para tener en casa bueno lo segundo que pesa una barbaridad y fue lo que yo vi vi esto fijaros vamos a ver es un portabelas de sal del himalaya y aquí viene el precio así que sabemos que cuesta 4,90 pesa una burrada pesa un montón y dice las lámparas de sal son totalmente naturales las hay en diversos modelos y tamaños y nos permite neutralizar los iones positivos que emiten los aparatos eléctricos de nuestro hogar como ordenadores televisión etc en iones negativos los cuales crean un microclima favoreciendo así nuestra calidad de vida yo tengo varias lámparas tengo una en la habitación lámparas de sal me refiero y otra en el salón y luego tengo una más en el salón que cambio según me interesa estas y esto lo que es es un portabelas para poner la vela dentro ah que bonita viene sudada sabéis que cuando hay mucha humedad sudan y es una cocada pero pesa que es una pasada me encanta me parece chulísima y la vela va bien ahí para que bueno pues caliente la lámpara que ilumine la lámpara de sal me parece fantástica me encanta me gusta muchísimo me parece muy barata porque estas cosas de las lámparas de sal no son nada baratas bueno la voy a dejar fuera porque la voy a colocar con una velita me parece preciosa luego dice móvil sinfónico delfines suena bueno si es un móvil suena como si estuviera roto ay que tocada ay como me gustan a mi estas cosas me encanta lo oís y trae los delfines como este colgando que monada me gustan estas cosas a mi me encantan y el mío que tengo en la puerta lo tengo bueno tiene muchos años y está bastante fastidiado así que este lo voy a usar me encanta me encantan estas cosas o sea que tienen cosas muy muy bonitas además de lo básico de ellos que son los perfumes sobre todo y las cositas de olor luego me mandan esta cajita de Yaya que vamos a ver que es lo que trae viene así y vamos a ver oh en la caja es de Yaya pero realmente no son cositas de Yaya por lo menos esto no es de Yaya estos son perfumeros que yo me había cogido ya alguno este no este no este no me lo había cogido este sí lo tengo creo que es este fijaros es el mismo así este lo voy a guardar aunque me da la impresión de que viene lleno ah sí vienen llenos vienen rellenos de perfume este no pone cuál es el otro sí ah se ha borrado este se ha borrado trae ahí una etiquetita pero se ha borrado ay que rico es muy abainillado pero no puedo deciros cuál es porque no se lee en cambio este sí este es el mar 422 qué detalle enviarlos y además rellenos está muy chulo es ahí mar 422 no sé si lo veréis porque viene medio borrado pero se lee ay me resulta conocido es la nuit resort de Lancome sí 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 lo conozco bien y luego vienen un montón de viales qué chulo bueno ya veis qué papel más bonito el plástico más bonito siempre manda uff cuántos viales me mandan un montón de viales lo malo es que vienen qué pena bueno este sí se ve este es el mar 3 este es el 16 el 35 y el 14 uno de ellos no se ve los demás sí y uff vienen más me han mandado 10 qué barbaridad pues me los voy a probar toditos este es el 46 el 29 el 48 el 38 el 53 y el 59 sólo uno no se ve pues está genial para probarlos y saber si y saber si nos gustan para luego hacer pedido me parecen chulísimo y aquí viene más perfume creo desde luego se han pasado porque me han dado un montón de cosas estos son viales en cristal ay qué pena vienen borrados sí sí vienen todos borrados pero fijaros qué bonitos son son todos perfumeros en cristal están súper bonitos pero es una pena que vengan borrados porque algún perfume te puede gustar mucho y así ya te lo pedías pero es una pena pero los voy a llevar todos así en la bolsita para el cambio porque los voy a probar allá luego uff cuántas cosas madre mía yo con la chica que suelo hablar se llama Leonor y la verdad Leonor os habéis pasado fijaros qué interesante toallitas higienizantes con cloroxidina muy bien muy bien muy bien están muy bien para llevar en el bolso o a mí me gustan para el coche yo las voy a poner en el coche porque allí siempre te encuentras con que necesitas eso limpiarte las manos y siempre llevo toallitas de limpieza normales pero estas me parecen súper interesantes luego me manda estos geles limpiadores son tipo los mercy candy pero estos traen más son limpiadores no son desinfectantes no son hidroalcohólicos bueno ahí pone el precio 3.30 cada uno y traen bastante más cantidad que el mercy y son muy muy ricos pero que traen traen 50 mililitros yo creí que eran más pequeños traen 50 mililitros están muy bien ah esto sí ya lo he visto estas sí son toallitas de hidroalcohólico están súper interesantes para llevar en el bolso y yo tengo algunas metidas en el bolsillo el bolsito de mano que utilizo allá en el camping y son súper súper cómodas me encantan y estas traen 10 y su precio es 1.20 o sea que están súper bien pues esta es una de las cosas que voy a pedir porque me interesan mucho este sí es un hidroalcohólico tiene este tipo de dispensador este sí es un limpiador de manos hidroalcohólico trae 100 mililitros está muy bien bueno no sé si lo llegaréis a ver ahí y este aunque es un limpiador también lleva alcohol pero este lleva este es hidroalcohólico al 70% o sea que está súper bien me mandan una crema de protección un protector solar que yo ya me lo he pedido en Yaya en otras ocasiones tiene un precio de 6,99 un factor de protección de 50 está muy bien este 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 sí es de Yaya y está súper bien y trae 50 mililitros a pesar de que es un tarrito muy cómodo pequeñito trae 50 mililitros uuuh no podían faltar veis estas eran las bolsitas que os decía de aquella es que viene todo súper bien presentado y me mandan los jaboncitos que me encanta el de lavanda el de mango y el de cereza y os enseño como son o que si habéis visto mi vídeo anterior pues ya sabéis se trata de esta cajita que se lleva en el bolso súper cómoda y no ocupa penas y se abre así y cada una de las cajitas trae 20 láminas que son súper finitas entonces tú te colocas esto en la mano le echas unas gotas de agua y tienes un jabón fantástico para limpiarte van súper bien me parece algo se utilizaba hace muchos años era como muy glamuroso y se utilizaba mucho ahora yo no lo veo por aquí pero es algo que para las que estamos fuera todo el día o para la gente que sale de viaje en coche y demás son súper buenos porque hacen muchísima espuma y van súper bien los hay de diferentes aromas como veis y los aromas son muy ligeritos muy muy ligeritos y este huele a cereza pues este ya lo voy a poner en el bolso porque gasté el del bolso así que este ya queda para el bolso luego hay un mascarilla de oxígeno tratamiento facial desintoxicante iluminador y trae tres aplicaciones tiene es esto tiene un precio de 4,90 dice mascarilla de oxígeno efervescente una fórmula innovadora el oxígeno es especialmente importante en el proceso de renovación de las células ya que elimina toxinas y radicales libres producidos por factores como la contaminación o el estrés Oxygen Pro es un tratamiento profesional que aumenta los niveles de oxígeno y elimina los residuos acumulados en las células de la piel disminuyendo la aparición de acné una aportación extra de oxígeno que consigue retardar la aparición de los signos de la edad y al mismo tiempo favorece la cicatrización y regeneración de la piel su efecto esfervescente aporta una sensación de frescor calmante revelando un aspecto más alisado y luminoso además del activo oxigenante contiene extractos de algodón ácido hialurónico y betaina activos que actúan como barrera protectora evitan la pérdida de hidratación y aportan nutrientes reduciendo la irritación para todo tipo de piel impide la pérdida de agua elimina impurezas y reduce el tamaño del poro sin parabenos ni sulfatos apto para veganos tiene una caducidad hasta febrero del 2003 viene como si fuera un medicamento y esto hay que probarlo porque tiene una pinta excelente vamos a ver como es ya os dije que el precio son 4.90 pero son tres aplicadores y entiendo que es una entiendo que es una mascarilla como de bueno vienen ahí también instrucciones y viene tres dosis esto tiene muy buena pinta y ahí viene una latita monísima de camaleón también esto es de la marca camaleón y esto también mira que mola es super bonita vamos a ver que trae oh que chulo y trae un labial también de la marca camaleón monísimo vaya presentación muy chula es también en lápiz dice magic color stick hidratante larga duración color intenso es retráctil entra y sale perfectamente es más bien es muy muy cremoso parece más un bálsamo con color bastante color no tiene olor y está super chulo cuantas cosas tan bonitas la verdad que estoy quedando asombrada y luego que no llegaba y me mandan tres perfumes el mar 18 el mar 5 y el mar 57 ahí mira vienen super bien protegidos para que no se estropeen por abajo trae también el el número mar 18 vamos a ver vamos a verlo en la tapa porque ya me huele todo a diferentes olores y así no la voy a este es chanel es chanel número 5 que rico este es el mar 5 bueno ya veis que los envases son muy muy bonitos de un cristal muy bueno pero además muy bonito ay que fresquito este no lo conozco no lo conozco pero me gusta es muy rico y el último bueno son tarros de 100 mililitros que tienen unos precios alucinantes lo podéis ver os dejo abajo el vídeo de mi pedido y ahí veis los precios y también os dejo la dirección de la tienda para que podáis ir a verlo luego allí tenéis un correo electrónico contactáis con esta chica con Leonor y ella os dice en qué se inspira cada uno el mar 57 este también este también lo conozco no es de mis preferidos pero es un perfume que gusta mucho a mucha gente es el Bloom de Gucci o se parece o se parece mucho al Bloom de Gucci bueno pues esto es lo que me ha mandado realmente es una burrada de cosas Leonor muchas gracias no hacía falta que me mandara esto ya os lo dije y sobre todo esta cantidad de cosas os lo agradezco muchísimo porque además me ha descubierto otro tipo de productos que quizás no había visto lo suficiente en la página y me había centrado en las cosas de perfume y luego en los bolsos de corcho que me encantan entonces me ha descubierto que tenéis otras cosas interesantes me ha gustado todo la lámpara es una pasada es una pasada pesa esta la voy a dejar para aquí porque me gusta mucho poniéndole la velita es una monería me ha encantado el móvil me encantan esas cosas la plancha de viaje tengo que probarla las cositas todas que me habéis mandado de hidroalcohólico bueno el detalle de los perfumeros rellenos me parece precioso y te lo agradezco muchísimo y como no los perfumes que me encantan y los jaboncitos bueno pues te lo agradezco muchísimo y espero que tengáis mucha suerte porque os la merecéis porque además de hacer las cosas bien además de tener unos perfumes buenísimos y unas cosas con aromas buenísimos además sois encantadores tenéis una atención bárbara y eso también es muy importante bueno y a vosotros espero que os haya gustado os dejo abajo los links para que echéis un vistazo si os interesa y nos vemos prontito en el próximo vídeo un besito a todas y a todos y portaros bien chao chao y y y y y y y Gracias por ver el video